Buenas tardes compañeros, miren que cosa chévere lo que les traigo hoy, miren que esto está súper curioso y es una pena que en televisión, pues por las luces y el ambiente no se vea tan claro como se ve aquí pero los colores son extremadamente brillantes. Esto es una bocina inalámbrica, bluetooth, pero en realidad, déjame ponerle un poquito de sombra para que puedan ver mejor, es un sistema que tiene diodos emisores de luz con sincronización de sonido, con un sistema de show de luces, vamos a decirlo así, todo eso integrado en un paquete de silicón diseñado para ser resistente al agua, resistente a golpes, con doble bocina, con un sistema de bajo y un sistema de reverberancia integrado, que es este que está aquí. Así que esto tiene una bocina en este lado, un sistema de diodos emisores de luz que va cambiando de color y usted le puede dar el patrón que quiera, un radio bluetooth adentro que se conecta a su teléfono o al equipo que usted quiera y un sistema de reverberancia de sonido o de bajo que lo que hace es que aumenta el sonido y lo clarifica, o lo clarifica, debo decir, y es capaz de reproducir sonido, yo le diría a ustedes que unas 16, 17 horas continua sin detenerse. Miren qué cosa más interesante. Así que vamos a verla en detenimiento. Tiene varios botones integrados. Tiene un botón de encenderla y apagarla, un botón para bajar el volumen, un botón para subir el volumen. Pero además de eso, tiene en la parte de arriba un sujetador para que usted la pueda colgar si usted la quiere colgar de algún lugar particularmente. Y un compartimiento, que es el compartimiento por donde usted la va a recargar con un puerto universal serial. Y ahí usted le puede poner una carabina en la parte de arriba. Entonces, además de eso, los diseñadores la hicieron de manera tal que fuera resistente al agua, de forma tal, valga la redundancia, que usted la puede tirar en una piscina, se puede mojar, la puede poner en exterior y ella va a reaccionar de lo más bien. Está diseñada para eso precisamente. Por lo tanto, es algo que usted puede usar tanto en exterior como exterior y en un lugar que mucha gente me pregunta, y de ahí es que viene, porque una amiga televidente que se llama Marisa me estaba pidiendo por una bocina para la ducha. Pues mire, ahí la tiene. Una cosa interesante que mucha gente está haciendo es que con la aplicación de Telemundo Ahora, que hace streaming, muchas personas están utilizando estas bocinas para escuchar dentro del baño las noticias mientras se están bañando, se están preparando hoy día, dependiendo de dónde estén, pues, o día a día, dependiendo de la hora del día, pues, ellos escuchan su programación favorita porque, ¿verdad?, es una manera de usted extender el sonido allí. Así que, si usted se quiere dar un baño tranquila o tranquilo con su música favorita y a la misma vez tener un sonido interesante, pues, ahí tiene una alternativa bien económica y práctica a la misma vez. Y, por supuesto, pues, la puede llevar de cambio o se la puede llevar de exterior. ¿Sabe que la información y el vínculo lo voy a poner en las redes sociales bajo Ototecnología? Así que lo único que tiene que hacer es buscarnos en Telemundo PR o buscarnos en Ototecnología en todas las redes sociales y ahí va a conseguir el vínculo. Y también ahí me puede enviar su chistecito, ¿verdad?, que siempre es agradecido. Y me dice, Suje, que llevo una buena recha, vamos a ver si no la rompo hoy. Este chiste de hoy lo envió Víctor Gallosa. El amigo Víctor Gallosa nos envió el chiste de hoy. Y dice así, resulta ser que, ahora los están enviando con el nombre de Walter y Suje, así que yo sigo instrucciones. Resulta ser que Walter se quería ir a dar unos traguitos con los amigos, unos refresquitos, se quería ir a dar él con los amigos refresquitos, Walter. Y va donde Suje y le dice, mi amor, ¿puedo ir a darme unos refresquitos con mis amigos? Y Suje le dice, te voy a decir algo. Ojos que no ven, piedras que trae el río. Y Walter le dice, nena, ese refrán no va. Y ella le dice, y tú tampoco, para casa. ¡Está bueno! Deja a prenderme. Ojos que no ven, piedras... Ojos que duermen, compran una jaula. ¿Cómo es? Olvídate, me he hecho los dichos. Muy bueno, Otto. Gracias. Llevas muy buenas rachas. Otto Tecnología fue presentado por ASC, los expertos en seguro compulsorio. Solo los expertos de ASC te ayudan en el proceso de la renovación del Marbete, enviándote gratis la licencia del vehículo por e-mail. Solicítala en www.escogeasc.com-licencia e irla, recibirás en 24 horas o menos. También puedes visitar cualquier centro de servicio y te la imprimen gratis. Al renovar el Marbete de la forma presencial, haz tu marca al lado del logo de ASC. Pero si prefieres hacerlo electrónicamente, accede a la aplicación de Sesco Digital y presiona el logo de ASC. Al renovar el Marbete, ve a la segura con los expertos del seguro compulsorio. Escoge ASC. Gracias. Gracias.